San Luis del Plan Nacional COVID-19. Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Aprovecho para saludarlos a todo el equipo de trabajo y a toda la audiencia que los escucha. Muy bien. Bueno, Graciela, ahí estábamos también atentos a toda la información que sigue saliendo permanentemente, día a día, a través de distintos comunicados que están lanzando el gobierno de la provincia. Y una cosa que llama la atención, nuevamente se registró una nueva jornada con más de 100 casos en la provincia. Sí, así es. Nosotros a lo largo de las últimas cuatro semanas hemos notado un incremento lento pero sostenido, permanente, en el incremento de casos. Entendemos que esto es el resultado del mes de enero con tanta movilidad poblacional desde y hacia la provincia y desde la provincia hacia otras zonas del país, que es algo que uno podía llegar a esperar. Por supuesto que no es algo que uno desee, pero sabe que puede pasar. Así que, bueno, ahora el desafío es lograr amesetar esta curva en las próximas cuatro semanas, tratar de amesetarla, que no siga el aumento de casos, para poder aplanar la curva, sobre todo antes de la llegada de los fríos, ¿no?, la llegada invernal. Hay dos departamentos que nos preocupan más, que son el departamento Pueyrredón y el departamento Pedernera, donde en el departamento Pueyrredón todo lo que es el San Luis y el Gran San Luis ha tenido un incremento de casos. Y en Pedernera, tanto Villa Mercedes como Justo Arac han empezado a incrementar sus casos. En el resto de las provincias, en los demás departamentos, es más puntual. En el sur es solo Arizona, en Ayacucho es solo Quines, en Pringles es solamente la toma y el trapiche de la florida tomado como una unidad. Ahora, en Chacabuco utilizado de Naxcheli, hay una situación que hay que monitorear en cortaderas. En fin, nosotros seguimos monitoreando día a día lo que va pasando en la provincia y la verdad que es importante la tasa de testeos, que también duplica la tasa de testeos del resto del país. Es impresionante, esto hay que agradecerle a la sociedad que acude voluntariamente a testearse y hay que pedirle que siga en esta misma actitud. Porque el testeo nos permite identificar los casos asintomáticos. Ustedes piensen que el 75% de los casos que detectamos los detectamos en personas que no tienen síntomas. Entonces, eso a la hora de poder bloquear, de poder cortar la cadena de transmisión, es muy importante. Así que, bueno, ahí estamos alertas en esta situación que esperamos que se pueda ir controlando y que no se nos dispare en las próximas semanas. Graciela, muy buenos días. Nicolás la saluda. ¿Creen que este aumento o este no deceso en la cantidad de casos que se están dando en la provincia tienen que ver solamente por el movimiento turístico, tanto la salida de gente de San Luis a otras provincias como la llegada de turistas a la provincia? ¿O también parece ser un dejo en algunos casos de ya no estar cumpliendo los protocolos correctos? Claramente es la suma de ambas cosas. Nosotros vemos que los protocolos se cumplen muy bien en los lugares de trabajo, en los comercios en general. Es decir, en aquellos lugares donde se nos impone de alguna manera la aplicación del protocolo. Sin embargo, cuando vemos eventos sociales y volvemos a nuestra rutina fuera del lugar de trabajo, los hábitos no han cambiado mucho. A la gente le está costando respetar el distanciamiento y usar el tapabocas y el lavado frecuente de manos. Está costando. Sé que estamos cansados. Sé que ha sido muy largo este periodo. Pero es importante, ahora que tenemos tan cerca la luz de las vacunas que ya están llegando y que han llegado más al país y que van a seguir llegando, es importante que no nos cansemos y que estemos muy conscientes en respetar los protocolos porque ya nos queda realmente poco tiempo. Fíjense lo que pasó en Israel y en el Reino Unido con el avance de los planes de vacunación. Cayó bruscamente el número de casos. Entonces, sabemos que la vacunación es el éxito para controlar el coronavirus. No nos falta tanto ya. Las vacunas están llegando, se están produciendo, ya están probadas en el mundo. Entonces, tenemos que hacer este esforcito que nos resta. Y en cuanto a la vacunación, ¿cómo es el plan? ¿Cómo van a estar trabajando? Mira, con respecto a la vacunación, hay cosas que dependen mucho de la vacuna que te va llegando. Con dos características particulares. Primero, cómo la tengo que conservar, a qué temperatura. Eso define lo que puedo hacer. Dónde puedo vacunar concretamente, cuál es su logística. Y lo otro que es importante es para qué grupos poblacionales está indicada. Entonces, nosotros hemos logrado ya vacunar al sector salud. Por supuesto que lo fuimos haciendo según grados de exposición. Después pudimos vacunar a toda la gente, a los residentes, en las residencias de adultos mayores, tanto a las personas internas allí o que allí viven, como al personal que los cuida. Después pudimos, cuando nos llegó COVID-19, pudimos ir a domicilio de aquellas personas que están incapacitadas de movilidad para vacunar a los mayores de 90 años. Ahora empezamos con los mayores de 80, también en domicilio, aquellos que no se pueden movilizar. Porque el esfuerzo es muy grande para el sistema de salud. Pero entendemos que en esos lugares hay que llegar a la vivienda de la persona. Ya se está vacunando a mayores de 70. Con la vacuna Sinopharm, que se aplica a menores de 60 años, se destinó para las personas, para los docentes menores de 60 años. Y para los trasplantados, los que tienen obesidad mórbida y los que tienen alguna otra patología severa. Así que bueno, como estas vacunas, estas dos últimas entregas, que fue Covigel y Sinopharm, se mantienen entre 2 y 8 grados, han sido distribuidas a toda la provincia y entonces hoy todos los hospitales del interior están vacunando. Están vacunando los hospitales de día de San Luis Capital. Están vacunando el hospital San Luis, el hospital Juan Domingo Perón en Villa Mercedes y la UPRO en Villa Mercedes. Así que bueno, por eso estas cosas, por supuesto, dependen mucho de la posibilidad de conservación y eso marca la logística. Pero bueno, seguimos avanzando, seguimos esperando más vacunas. Ya sabemos que a Nación llegó 1.250.000 vacunas más. Así que esperamos que pronto sean repartidas a todas las provincias y nos llegue a nosotros el cupo que nos corresponde. ¿Cuándo se cree que se estarían vacunando aquellas personas menores de 60 años, que son grupos de riesgo, pero no están dentro de los trabajadores esenciales? Mira, ahora ya se empezó con los más graves, que son los trasplantados y los obesos mórbidos. Y en la medida que nos llegue más vacuna, se va a extender al resto de los grupos. Dependemos mucho de la llegada del insumo, esa es la realidad. Bien, bueno, pero está garantizada la vacunación para todos. Eso es lo más rescatado y lo más importante para informar. Porque había una cierta preocupación, dice yo me anoté, pero todavía no me han llamado. Tengo que esperar mucho tiempo. Y es como que ya la gente comienza a preocuparse porque no están siendo, no atendidos rápidamente, por miedo a quedarse sin vacunas. No, los entiendo perfectamente. Hay que entender que el país tiene más de 30 millones, digamos, comprometidos, pero no le han llegado todavía. En la medida que van llegando al país y se van distribuyendo, nosotros rápidamente, la provincia de San Luis, coloca las vacunas. O sea, el plan de vacunación en la provincia es muy importante, fuerte y rápidamente se realiza. Pero bueno, nosotros también quisiéramos ya tener el 70% o 80% de la población inmunizada. Pero no tenemos el insumo. En la medida que nos llega, rápidamente se coloca. Muy bien. Muy bien, Graciela, ha sido usted muy clara en esta información. Le agradecemos la comunicación y seguramente nos vamos a estar comunicando en cualquier otro momento. Bueno, gracias a ustedes por estar informando a la comunidad. Que tenga un lindo día.